¡Ajá! ¡A bailarte! ¡Adiós! ¡Y si tú quieres salsa! ¡Si te voy a adolecerse! Si te has de marchar, adiós que te vaya a mí Si te haces falta, lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida si no hay amor, todo termina así Es fácil buscar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no Es el de amor, no, no, y más y más, no te quiero amor Es el de amor, no, y más y más, no te quiero amor Bello es el amor, cuando no es tal para cual Pero la tentación, acecha felicidad Y son los errores que uno ciegamente comete La vida es así, es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no Es el de amor, no aguanto más, y más y más, no te quiero amor Es el de amor, no aguanto más, y más y más, no te quiero amor Es el de amor, no aguanto más, y más y más, no te quiero amor Ay, cuando te fuiste, qué bonía, y todo fue por culpa mía Es el de amor, no aguanto más, y más y más, no te quiero amor Sabes bien que no soy un santo, yo no sé por qué te amo tanto caray Oye, cuando te fuiste, qué bonía, y todo fue por culpa mía Oye, cuando te fuiste, qué bonía, y todo fue por culpa mía Hoy, yo voy a llorar para olvidar que se engañó La mujer que amé con toda mi alma, ahí se me fue Y es por eso que voy a llorar, para calmar mi corazón que sufro por ella Y es por eso que voy a llorar, para calmar mi corazón que sufro de amor, de amor Es este amor, no aguanto más, ni más, ni más, que te quiero amar Es este amor, no aguanto más, ni más, ni más, que te quiero amar ¡Esto sí es un sabor! ¡Esto sí es un sabor! Oye que deje el problema ya, hay que deje ese hilo en paz Pero que deje ese orgullo mami conmigo, vente pa' acá y tú verás Que si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabes mi tesoro que si te marchas de amor yo muero? Oye que si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabes mi tesoro que si te marchas de amor yo muero?